Bueno, ya. Le solicito, secretario, nos informe sobre el siguiente punto del orden del día. Informo que el siguiente punto es la contestación del informe presentado por la presidenta municipal constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo, licenciada Yolanda Tellería Beltrán, a cargo del regidor Octavio Castillo Acosta. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretario. Gracias, secretario. Dedico mi intervención a la memoria de mi padre, Serafín Castillo Gutiérrez. Buenos días a todos. Señor gobernador, licenciado Omar Fayad Meneses, presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Blanca Sánchez Martínez. Bienvenidos a esta sesión solemne de la Honorable Asamblea Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo. Gobernador Omar Fayad, su presencia en este recinto es una muestra más de su compromiso con el municipio de Pachuca de Soto. Agradecemos el apoyo otorgado, aún a pesar de que ahora es presidido por un partido distinto al suyo. Sin embargo, debo decir respetuosamente que se requiere hacer un mayor esfuerzo ante las necesidades que usted conoce y que conoce bien, ya que fue presidente municipal. La ley electoral establece la composición de la Asamblea Municipal, pensando en mantener su equilibrio y de facilitar la amalgama responsable de ideologías y propuestas de los diferentes partidos y actores políticos. Síndico Moreno, regidores y regidoras de Acción Nacional. Durante este año han mostrado capacidad analítica, convicción democrática y respaldo a su compañera de partido que hoy preside el municipio en cumplimiento del cambio comprometido en campaña. Síndico Carreño, regidoras del revolucionario institucional. Su actuar ecuánime y objetivo manifiesta su convicción de trabajar por el municipio, ahora desde la oposición, tolerando errores y malas decisiones del pasado, pero luchando fervientemente por un mejor futuro. Regidores de Nueva Alianza, compartimos el compromiso con la educación, convencidos de que es la mejor vía para el desarrollo integral de la sociedad, compromiso que han evidenciado a lo largo de este año y aderezado con el trato decente que les caracteriza. Regidor de Morena, joven dispuesto a aprovechar la responsabilidad de abrir brecha y de aprender en favor de los jóvenes pachuqueños. Regidor independiente, profesional amable y cortés de la administración pública, caracterizado por su análisis examinador e incluso incisivo. Los regidores de Movimiento Ciudadano estamos conscientes del honor y gran responsabilidad que implica ser los primeros representantes de nuestro movimiento en integrar esta Asamblea. Mucho agradecemos la distinción que nos fue otorgada por acuerdo unánime de contestar este primer informe. No debemos olvidar que esta Asamblea está conformada con estas fracciones por el voto de los pachuqueños vertido en el año 2016 y que nuestro compromiso es con ellos. Durante este año, esta Asamblea ha atendido los asuntos de su competencia. Ha mantenido el equilibrio en su interior y la gobernabilidad en el municipio. Tomó decisiones correctivas y mitigantes en problemas polémicos heredados por los integrantes de la anterior Asamblea Municipal que no han satisfecho a la sociedad, como son parquímetros y club de fútbol pachuca. Hasta ahora, hemos realizado un trabajo crítico y objetivo que ha incluido procedimientos legales, pero falta mucho, mucho por hacer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, hace mención de la planeación que debe hacer el Estado mexicano de su actividad económica. Y en el artículo 26, apartado A, párrafo primero, hace referencia al sistema de planeación. La Constitución Política del Estado de Hidalgo, en el artículo 141, fracción décima segunda, establece como facultad y obligación del Ayuntamiento vigilar el cumplimiento del programa municipal de desarrollo. Y en el artículo 144, fracción quinta, ordena que quien preside un gobierno municipal en Hidalgo debe rendir anualmente al Ayuntamiento un informe detallado sobre el Estado que guarda la Administración Pública Municipal. Estas dos obligaciones también están contenidas en el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. La Constitución Hidalguense prevé, en el artículo 146, que los regidores tendrán, entre otras, la facultad y la obligación de vigilar la correcta observancia de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, lo que sin duda incluye el seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. Presidente Municipal, licenciada Yolanda Tellería Beltrán, usted da hoy cumplimiento cabal a lo establecido en esta normatividad, nuestro reconocimiento por ello. En cualquiera de los tres niveles de gobierno, informar es un acto de rendición de cuentas, no es un pretexto para celebrar con una alegre danza de datos. A mis alumnos de planeación, les digo que un dato fuera de contexto no es información, pues no permite saber si se han alcanzado o no los objetivos. Planear implica evaluar. Por ello, es frecuente que surjan contradicciones entre quien informa y quien contesta el informe. Creo que hoy no será la excepción. La Asamblea Municipal revisará este informe de manera escrupulosa, pero, además y de mayor importancia y trascendencia, conforme a la mesa de trabajo aprobada por el Ayuntamiento en su pasada sesión ordinaria y que fue propuesta por Movimiento Ciudadano, evaluará los avances obtenidos en los objetivos, metas e indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. Evaluación que contará con la presencia de los titulares de las secretarías e institutos de la Administración Municipal y que contribuirá a la elaboración del Presupuesto de Egresos 2018. Como académico universitario, estoy acostumbrado al libre examen y discusión de las ideas, consagrado en el artículo tercero de la Constitución, siempre con respeto, pertinencia y de manera propositiva. Con este espíritu, debo hacer mención responsable de algunos problemas que no se han atendido en este año y que son prioritarios para la población. Uno, mal estado del pavimento de las calles de la ciudad capital, debido en gran medida, como ya se dijo, al cumplimiento de la vida útil de los recubrimientos y la falta de mantenimiento a lo largo de los años. Esta Administración no ha implementado un programa suficiente de bacheo que aminore el problema, lo que puede colapsar también, y debo decirlo, si no se recibe apoyo económico para este rubro de parte del Gobierno del Estado. Dos, deficiente alumbrado público. El pasado verano, una turista del Estado de Chihuahua comentó, su ciudad es bonita, pero un poco oscura. La dependencia correspondiente da como respuesta a los reportes de fallas de luminarias que no cuenta en existencia con el material necesario. El tercer problema se relaciona con la participación ciudadana, fundamental para gobernar. El que después de un año no se haya expedido la convocatoria para la elección y o renovación de representantes de las diferentes colonias es un desacierto. Cuatro, al mes de julio solo se había ejercido el 6.6% de los más de 50 millones de pesos etiquetados para obra pública en este año. Cinco, no se han elaborado proyectos específicos para obtener recursos económicos extraordinarios de la Federación. En este mismo orden de ideas quiero mencionar que esta Asamblea estará muy al pendiente del contrato que se firme con la empresa ganadora en el proceso de licitación para brindar el servicio de recolección y transporte de basura. pero afortunadamente también hay aciertos que debemos reconocer y mencionar. El trato amable y educado de la Presidente Municipal favorece el clima organizacional y lo hace propicio para el trabajo productivo. El programa Miércoles Ciudadano ha resultado un buen mecanismo para acercar a la ciudadanía con su gobierno municipal. El trabajo de la Presidencia también como ya se mencionó en materia de transparencia es algo digno de resaltar. Se han administrado eficientemente los recursos financieros lo que impacta favorablemente en la confianza de la ciudadanía. Prueba de ello es el incremento en la recaudación de impuestos de aproximadamente 14 millones de pesos adicionales. Se tiene una asignación no prevista en participaciones y aportaciones del gobierno federal de aproximadamente 50 millones de pesos. Esto implica que se tienen más de 60 millones de pesos adicionales a lo contemplado en el presupuesto de Egresos 2017 para atender los problemas y necesidades prioritarios y que no sea la falta de recursos el argumento para dejar de hacerlo. El ejercicio de planear informar y evaluar permitirá reconocer aspectos a corregir y acciones a reforzar para asegurar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo. Licenciada Yolanda Tellería reconocemos su calidad humana honorabilidad y vocación de servicio. A nombre de los integrantes de esta asamblea le refrendo nuestro apoyo y respaldo en todas aquellas acciones que realice en favor de los pachuqueños. Muchas gracias. Aplausos